Múltiples sismos en el mundo en la mañana de este sábado tienen en alerta a varios países. Se registraron temblores de gran intensidad en países como México, Afganistán y Papúa Nueva Guinea, pero, afortunadamente, por ahora no se registran muertes. En las últimas semanas, varios países del mundo han experimentado el movimiento de las placas tectónicas, lo que ha ocasionado sismos fuertes como en Ecuador, Marruecos y más. Ahora, los que sufrieron de esta situación fueron México, en Norteamérica, Afganistán, en Asia y Papúa Nueva Guinea, en Oceanía, los cuales sintieron fuertes movimientos en las primeras horas de este sábado, 7 de octubre y, de hecho, por la intensidad de los mismos, varios países alrededor prendieron sus alarmas. El primer momento se reportó en México, en la ciudad de Oaxaca, en donde hubo un sismo de 6,3 de magnitud en la escala de Richter que, por fortuna, no registró pérdidas humanas. Pero sí afectaciones en varias estructuras y carreteras de la ciudad. Momentos más tarde, en Afganistán, más específicamente en la ciudad de Sindaján, también se reportó un sismo de 6,2 de magnitud en la escala de Richter a una profundidad de 10 kilómetros, lo cual también afectó varias estructuras, pero no se reportaron personas heridas de gravedad. Finalmente, el último sismo que alarmó a los otros países fue en Papúa Nueva Guinea, en Oceanía, que tuvo dos terremotos, uno de magnitud 6,7 con una profundidad de 53 kilómetros y otro de 7,0. Por lo pronto, el gobierno de este país no ha dado un registro oficial de los daños que se produjeron debido a este fenómeno natural. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!